Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy os traigo un vídeo sobre un juego de Google Play Que espero que os guste porque lo ha hecho un amigo Y si, es un poquito enchufado esto Pero bueno Vamos a jugar unas partillas, un par de minutillos Y el juego se llama Ball Cracker Un pelo Vale, el juego es muy sencillo, madre mía Vale, es muy sencillo como estáis viendo el juego Pero engancha que flipas Vale Vale Tenemos que darle a la bola Hay un montón de cosas que salen Mira ahí, no sale la bola, tenemos que darle a la bola Y ahora mira, tengo un triángulo en vez de una bola Me cago en Me cago en la puta Venga, vamos a ver Hemos hecho 8 puntos El mejor récord mío son 36 Cago en la puta tío Ahora Que se engancha esto Coño Lo mejor es descargarlo para el móvil Ya os aviso Me cago en El récord está en 78 O 76 puntos Yo en el ordenador he hecho, pues eso 36 En el móvil he hecho cerca de 40 Si no he hecho 40 No me acuerdo exactamente El récord lo tiene, pues Lógicamente El que ha hecho el juego Hizo otro juego Así que buscadlo Propietario La empresa Jose's Creations Y este vídeo debería haberlo hecho hace ya bastante tiempo Pero la pereza La pereza mueve montañas Venga 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 Ahí Bien Muy bien También Igual que antes ha salido Lo de hacerme un triángulo En vez de tener una bola También hay veces que sale Una cosa Una bola roja Creo que era Por lo menos antes era una bola roja Que hace que Obtengas más puntos Mira 18 He conseguido ahora Vale Vale Al principio va muy lento Pero después va Que flipas Esto va follado A ver Ahí estamos Perfecto Ya me cago en No me cago en Joder macho Me cago en la puta Vale Vale Ahí he estado yo muy lento Vale Vale Perfecto 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 Justo Vale Esto no tan justo Pero también justo Eres mío No quiero un triángulo Prefiero la bola La verdad es que No noto diferencia En vez del triángulo A la bola Pero me cago en la puta Como engancha el puto juego Me cago en No se que estaba pensando Me cago en la puta Vale 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 Perfecto 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 Dios mío Lo jodido es cuando La bola está muy arriba Y tienes que darle Cuando va a máxima velocidad Me cago en la puta Vale Vale Ahí Esta ya empezaba a estar alta Esta también No me cago en Me cago en la puta Tío A ver Le he dado Es que mira eso Se ralentiza Al principio va un poquito Más rápido Y después se ralentiza Y esto Joder Vale Le damos ahí Vamos a darle Volvemos a darle Perfecto Es que ves Antes muy bajo Y ahora Muy arriba Venga Ahí está la mía Eso no sé que era Perfecto Venga 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 Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Perfecto Venga Vamos No He hecho mi récord Desde que estoy grabando Vamos allá Vamos a intentar batir Los 36 puntos A ver si podemos Que lo veo Jodido Lo hice Así Diciendo Venga Voy a probar Y lo probé Y pam 36 puntos Vale Perfecto Estamos dándole No se me escapa ahora No Mierda Lo veis Cuando está muy arriba Eso era el máximo de arriba Que está Cuando está muy arriba Y ves que la velocidad Na na Pues Na 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 Ahí estamos Le damos bien Perfecto 8 puntos llevo Es la primera vez Que lo veo Joder Macho Creo que solo he cogido el triángulo Desde que hizo la actualización En el juego A ver Vale Perfecto 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 No se que era eso Rosa He batido mi record Del video Vamos Se me ralentiza el juego Por dios No Me cago en la puta Bueno Vamos a dejarlo por aquí Pero antes Vamos a ver Lo que es la clasificación General Vamos a ver Los marcadores Y ahora lo veréis Como tengo otra cuenta Estoy haciendo esto Con la cuenta De Del BlueStacks A ver Ahí Ahora Mejores puntuaciones Madre mía No, no, no A ver Coño A ver tío Que no me sale Ahora Que no salía Bueno Ahí lo veis Quinto Pero aquí estoy Segundo 38 Pues por 2 Aquí está El primero 71 Es Es el amo Del juego Este Gilipollas Bueno Espero que os haya gustado Este nuevo video No os olvidéis de comentar Dadle un like Si os ha gustado Un dislike Si no Y nada más Así que Hasta el próximo video Adiós Adiós